¡Aplausos! ¡Aplausos! Mírame a los ojos, no diré nada, mirame a los ojos, no me dejes faltar. Mírame a los ojos, no me dejes faltar, mirame a los ojos, no me dejes faltar. Mírame a los ojos, que me dejes de salir. Mírame a los ojos, no me dejes faltar, mirame a los ojos, no me dejes faltar, mirame a los ojos, no me dejes faltar. Mírame a los ojos, no me dejes faltar, mirame a los ojos, no me dejes faltar, mirame a los ojos, no me dejes faltar. Mírame a los ojos, no me dejes faltar, mirame a los ojos, mirame a los ojos, no me dejes faltar. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!